¡Ay, me lo voy! ¡Los chiles de la cumbia! ¡Ay, yo pienso! ¡Dinarcía! ¡Pote, pote, pote! Cada día me pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Y salto ni un templo Que impida que te diga Te quiero Te quiero Que impida que te diga Te quiero Te quiero Coño, producciones Señora Dula ¡Ay, me lo voy a tomar! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo ni un templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Para mi causa La Chamba Cerro de Japón Muchas gracias Sube a José María Gracias a todos Solo a Charly Iré a la cumbia Y solo para tu consumo Gracias, gracias Muchas gracias Adiós 15 Producciones Felicitarios El Torito Jaimaricama Salud Muchas gracias Muchachos Suben el escenario Con todas las gracias Chabaluña y León Que hagamos Muy buenas manos